Daniela Luján confiesa que Imano Landeta es el amor de su vida, y él así reacciona. En varias ocasiones Daniela Luján ya había dejado ver la atracción que sienta hacia Imano Landeta desde que era una niña. Daniela Luján nos recuerda que el primer amor nunca se olvida, pues desde muy joven la actriz de una familia de 10 dejó entrever la atracción que sentía hacia Imano Landeta. Sin embargo, en todos estos años nunca le confesó su amor, pues a pesar de haberlo conocido desde niños, no tuvo el atrevimiento para decírselo de frente. Hasta el día de hoy que Dani ha confesado su amor hacia el actor con un tierno mensaje. Luján y Landeta iniciaron su carrera artística desde muy temprana edad, logrando convertirse en los favoritos de varias telenovelas infantiles, que de seguro muchos recordaremos. Como el diario de Daniela, donde la joven actriz quedó enamorada a primera vista del hijo de Manuel Landeta, y aunque ya han pasado varios años, ella aún se considera enamorada de aquel joven galán. Fue a través de una reciente entrevista para el programa en YouTube Pinky Promise, donde Daniela confesó públicamente los sentimientos que ha guardado por años por el intérprete de Como Canica. Incluso en un momento llegó a revelar que lo considera el amor de su vida. Y Manuel Landeta es el amor de mi vida. Es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en envinadas y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los cinco años, dijo. También señaló que ahora se vuelve a encontrar disponible nuevamente, luego de cuando era niño. Lo considero un hombre no prohibido, ya que desde hace algún tiempo se divorció de su pareja y aunque tiene un hijo, no hay ningún compromiso sentimental. No está casado, pero tiene una hija. Está divorciado, no está prohibido, agregó. Sin embargo, estas confesiones llegaron hasta los oídos de su amor platónico, por lo que a través de sus historias de Instagram, Imanol reaccionó a las confesiones de amor de Daniela. Y aunque por el momento no ha emitido ningún comentario o ha respondido a la declaración de amor, sí compartió la nota que se hizo sobre el tema. Por otro lado, y para quienes teníamos las esperanzas de que ambos actores estuvieran juntos en un futuro, que al menos se dieran la oportunidad de conocerse y salir en citas, fue la misma Luján quien rompió nuestros corazones. Y tal vez hasta el de Imanol, pues Daniela reveló que no buscaría proponerle una relación al actor retirado. Y lo más importante, que por ahora mantiene un noviazgo con un hombre llamado Mario. Y en todas partes, ¡ponte exa!